Hola, mi nombre es Pablo Araujo, soy profesor en la Facultad de Ingeniería Química y parte del equipo de la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador, unidad desde donde hemos creado el curso que hemos denominado Aula Virtual Centralina. Aula Virtual Centralina busca centrar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Su diseño permite incluir el portafolio docente y estudiantil de manera relacionada con el modelo educativo de la universidad y sobre todo aporta a cumplir con la normativa legal vigente, el reglamento del régimen académico. Aula Virtual Centralina hace uso de las herramientas que DETICS ha puesto en servicio de la comunidad universitaria, el Moodle, lo que nosotros los profesores llamamos el campus virtual. Aula Virtual Centralina es un curso autoguiado que ha sido pensado para profesores con y sin experiencia en el manejo del campus virtual de nuestra universidad. Es autoguiado ya que tú como profesor, siguiendo una serie de sencillos videos tutoriales, estarás en la capacidad de gestionar recursos de aprendizaje y de evaluación con tus estudiantes. Hemos creado los videos tutoriales de Aula Virtual Centralina pensando en responder a una serie de preguntas. Cada pregunta se responde con un video tutorial. Si lo sigues, al final tendrás todo lo virtual lista para gestionar aprendizajes significativos. Así, por ejemplo, tenemos un primer video en el cual indicamos cómo se matriculan a los estudiantes. Luego, un video de cómo se hace para pasar lista a nuestros estudiantes. Además, en el cual hablamos de cómo hacer el seguimiento del sílabo de manera electrónica. ¿Cómo puedo cargar recursos de aprendizaje, imágenes, links, PDFs, presentaciones? ¿Cómo puedo realizar evaluaciones, talleres, lecciones, cuestionarios? ¿Cómo puedo hacer la retroalimentación de estas evaluaciones de mis estudiantes? ¿Qué herramientas debo utilizar para realizar videoconferencias? Seguro, hasta este punto te has preguntado ¿qué debo saber de Internet? ¿Qué tecnología debo tener en casa para seguir Aula Virtual Centralina? Necesitas una computadora conectada a la Internet. Tu material de clase en formatos digitales, saber navegar por Internet en búsqueda de información y las competencias para redactar un correo electrónico y colocarle un archivo adjunto. Y ya está. ¿Cómo funciona todo esto? Te lo cuento en un minuto. El equipo de profesionales de la Dirección de Desarrollo Académico hemos entregado a DETICS una plantilla de un curso móvil, la cual consiste en varias secciones. Así, una primera sección en la cual tenemos docencia, donde se cargan todos los recursos de aprendizaje. Luego, una sección llamada Evaluación, donde se realizan las evaluaciones y retroalimentaciones de las unidades programadas en el sílabo. Otra sección llamada PAE, Prácticas de Aplicación y Experimentación, donde colocarías actividades para verificar la adquisición de conocimientos de tus estudiantes. Y una sección que es oculta para el estudiante, pero es visible para el docente, que se llama Tutoriales, donde encontrarás todos los enlaces de los videos que te guiarán en este proceso. Si ya tienes aula virtual por tu trabajo en los semestres anteriores, la plantilla es cargada dentro de la misma. Esto lo hace DETICS. Y la puedes adaptar según tus necesidades. Si empiezas desde cero, la plantilla será la base para seguir y así empezar a gestionar tu aula virtual. Las cosas no quedan ahí. Durante el desarrollo del ciclo académico, el equipo de profesionales de la Dirección de Desarrollo Académico estamos listos para resolver tus dudas e inquietudes a través de tutorías virtuales. Es importante que sepas que en este proyecto no estás solo. Vamos, te animo a que lo hagas y te demuestres a ti mismo que ahora más que nunca, juntos podemos, haciendo uso de las TICS que disponemos en la Central, fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes y así dar un paso sin precedentes en la educación superior. Queridas compañeras y compañeros profesores de la Universidad Central, este es un compromiso ineludible que como centralinos tenemos para con el país en los difíciles momentos que vivimos. Reciban todas y todos un abrazo grande desde la Dirección de Desarrollo Académico.